Se ha perdido todo, no hay que hacer. El pensamiento de Manuel Castro murmura frente a manzanas de tierra cultivadas de arroz. Grano que el agricultor esperaba obtener este mes en cantidades abundantes, expectativa que no se cumplió. Por causa del invierno, al final nos vino a traicionar, hemos tenido una gran pérdida porque las inversiones fueron altas y las preparaciones de suelo que aquí se hacen son más diferentes a lo que hacen los demás. Cantón El Jicaral, Atiquisaya, Aguachapán. Agricultores caminan en sus propiedades resintiendo pérdidas. Estas tierras están al borde del embargo porque fueron garantía para la aprobación de créditos. Dinero que pagarían con la esperanza de obtener una buena cosecha de arroz, pero fue todo lo contrario. Las condiciones climáticas les hicieron una mala jugada a estos trabajadores de la tierra. El invierno fue corto, provocando que sus plantas murieran por los fuertes rayos del sol. Si uno trabajara libremente creo que fuera diferente porque no tuviera la preocupación que le van a venir a cobrar los del banco, que le van a venir a cobrar con otras personas que uno presta para poder cultivar. La preocupación tiene sentido. Por cada manzana de tierra cultivada fueron invertidos mil dólares, pero el fenómeno climático no permitió obtener los costos, mucho menos ganancias. Hace tres años sacamos los costos, ni siquiera se defendió la fuente de trabajo. Y al año pasado se perdieron 25 mil dólares por causa del precio del arroz. Allí el precio los mató más que todo. Y hoy que nos ha pasado esto. Fue un golpe general para la agricultura de la zona. Los cultivos de frijol también resultaron afectados. Las matas florecieron, pero la semilla no se desarrolló por completo. Se calcula un 75% de pérdidas en la producción. Póngale que esta mata da 25 vainas. Pero esta solo tiene 5. ¿Qué quiere decir eso? Que perdimos 20 vainas. Y a esto agréguele que da 7 granos. Y esta matita solamente tiene 5 vainitas y de mala calidad. ¿Cuánto están rindiendo los frijolares? Están rindiendo de un arroba a arroba y media por tarea. ¿Y qué decir de los productores de maicillo? Basta ver las condiciones de la tierra para comprender por qué las matas no crecieron. A la fecha ya el maicillo debería estar de este tamaño, ya con la panoja. Y aquí se puede pensar que es la única panoja que está de toda esta área que ha sido sembrada. Todo se ha quedado pequeño por la falta de agua. En esta zona del país solo hay lamento agricultor. Algunas cooperativas han manifestado que la sequía afectó cultivos en toda la región occidental. Sin embargo, hasta el momento no se conoce posición oficial respecto al problema. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Noticiero Hechos. Noticiero Hechos. Gracias por ver el video